¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la evolución de la población en nuestra comunidad autónoma? Me pregunta usted algo que creo que el presidente ya ha dejado claro, que es una de nuestras grandes preocupaciones. Pero como evidentemente ha respondido a un grupo político y en unos aspectos concretos, yo voy a responderle en otros. Intentaré no repetirme y sí voy a ir directa a la respuesta que usted me pide. Usted me dice que ¿cómo valoramos esa evolución? Pues evidentemente con preocupación. Pero también le digo que igual que me tengo que sumar a las respuestas que le ha dado el presidente, porque esta comunidad autónoma tiene unos planes de trabajo muy claros y muy coherentes en los que todas las consejerías, todo el gobierno, todo el grupo parlamentario está de acuerdo, le voy a decir, como le decía, sin ambajes y sin tiritas. Preocupante. ¿Por qué? Porque hemos bajado. Usted ha dicho una cantidad que no corresponde exactamente, pero yo le voy a dar un dato. Mire, del 2001 al 2008 aumentamos 85.000 habitantes. Dato positivo. Usted me pregunta por la evolución. Bueno, evidentemente, en este momento hemos bajado, pero no ha bajado Castilla y León. Ha bajado el conjunto de España, un 0,4%. Han bajado en población todas las autonomías. Algunas, las innombrables, que a ustedes no les gusta que citemos por su nombre. Otras, que puedo citar, como puede ser Madrid, con una actividad económica muy alta, también ha disminuido su población, pero es más, han disminuido también en muchas regiones europeas. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es un problema muy complejo. Pero, sobre todo, hay una causa que en este momento está clara. La crisis. La crisis y las consecuencias de la crisis, que son el desempleo, es la mayor causa de esa disminución de población que usted refiere. Hay unas causas estructurales, como usted, no es igual que yo, ni su pasado es igual que el mío. Por tanto, en algunas causas tenemos un margen de actuación limitado. Pero tiene otras coyunturales que usted no me puede negar. Y, precisamente, esas son las que le he dicho en mi primera respuesta. Y esas causas coyunturales que van ligadas fundamentalmente al empleo, en esta comunidad autónoma, fíjese nuestras tasas que tenemos ahora mismo de actividad. Unas tasas muy por encima de otras. Por tanto, en ese camino de recuperación del empleo, en ese camino, también recuperaremos población. En ese camino. Y ya ha habido, fíjese, pues ha habido ya un leve indicio. En los últimos datos del INE ya hay un leve repunte de la natalidad. En los últimos datos del INE, también, les guste o no les guste, lo ha dicho el presidente, hay un mayor número de afiliaciones a la Seguridad Social, en este caso no son del INE, sino de la Seguridad Social. No se preocupe, tengo un error verbal, pero sé perfectamente lo que es la Seguridad Social. En los últimos datos hay un aumento de afiliaciones y también de trabajadores extranjeros. Pero no le voy a negar que hay que seguir trabajando. Y por eso en Castilla y León hay una agenda para la población desde el año 2010, cosa que otras comunidades no hicieron. Por eso, aquí ha habido medidas sociales. Medidas como han sido la renta garantizada de ciudadanía. Medidas que han permitido que las familias se queden en Castilla y León, pese a circunstancias difíciles. Mire, ha habido medidas estatales. No me diga que precisamente el Gobierno de España no me hable de inversiones, no me cuente la única autovía que estamos reclamando porque todas las demás están hechas. Y en ese sentido, y voy a finalizar porque le diría más cosas, en ese sentido le voy a decir que tienen muy claro ustedes cuándo se han hecho las grandes inversiones en fomento en esta última legislatura. Pero le voy a decir algo en lo que usted debería, si de verdad lo ha dicho sinceramente, usted ha ofrecido pactar. Mire, yo les he ofrecido en mi comparecencia un pacto. Se lo han ofrecido en todas las ocasiones. Y una vicepresidenta termine. Tienen ahora mismo la ocasión para aportar. Y que no sea solamente bueno para su partido, sino para Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!